Amores, vamos a realizar una gelatina de tres leches y de fresa, miren, aquí tenemos un queso crema, tenemos una leche evaporada, una leche condensada, grenetina, un sobrecito de leche, de gelatina, de fresa y aquí tenemos las fresas desinfectándolas. Esto lo vamos a licuar los tres y vamos a hidratar la grenetina para después ponérsela para que se endurezca y la de fresa la vamos a poner en dos tacitas de agua para que se hierva bien, ya que esté hirviendo bien, le vaciamos el sobrecito y también lo vaciamos en el molde y lo vamos a adornar con fresitas, así que eso es lo que vamos a hacer mis amores. Está empezando a hervir, ahorita ya que hierva más bien le vamos a vaciar el sobrecito de gelatina de fresa, lo vaciamos ahí y lo vamos a dejar enfriar para poder ponerlo en el molde. Pusimos las fresitas ahí acomodadas para vaciar la gelatina de fresa, tenemos ya la grenetina lista. Amores, ya le vaciamos la gelatina de fresa, vean, y ahí están las fresitas, ahí lo vamos a dejar que se enfríe y después lo vamos a meter al congelador. Para que vaya cuajando, ya después la vamos a sacar y vamos a hacer la de tres leches, vamos a licuarla en el vaso de la licuadora y también con la grenetina para que se la podamos poner encima y pueda estar nuestra rica gelatina. Allí ya la sacamos del congelador, ahora vamos a licuar esto para poder ponérselo a la gelatina. Todo para hacer la mezcla, licuarlo y ponérselo a la gelatina de fresa. A vaciar. Allí está. Allí está. Y lo vamos a meter nuevamente al refrigerador para que cuaje, ya le pusimos la grenetina para que cuaje rápido. Amores, así quedó nuestro rico, nuestra rica gelatina. Y miren, esta la hice yo para probarla, vean. Acá abajo tiene la fresa y aquí pues está congeladita ya. Ya está bien durito. Esta la vamos a dejar porque también acá tiene la fresa, miren. Ahí están las fresas. Pero la vamos a dejar porque esa se la hice yo para mi hija porque mañana es su cumpleaños y ella la tiene que partir. Pero yo me voy a comer esta para probarla. Amores, así quedó nuestra rica gelatina. Pero esta no la voy a partir. Voy a comer la otra. Otra. Porque esa se la hice especialmente a mi hija. Mira. Así quedó, vean. Le puse esas fresitas abajo, entre medio, así alrededor, para que pueda adornarse. Ahí tiene las fresas, vean. Abajo es de tres leches y encima de fresa. Y con las fresitas alrededor, vean. Así que es un buen regalo para que ustedes lo puedan regalar a su familia o a su esposo o su esposa para sorprenderles. Bendiciones. Vamos a probar esta, mis amores. Porque la otra la vamos a dejar para mi hija. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿No está rata? Pensé que había salido contigo. Está bien rica. ¿Qué me ha dado? Lo de las fresas. Sí. Está muy cremosita. Está muy rica. Así que, esta es una idea, por si ustedes la quieren hacer, para disfrutarla con la familia o regalarla a sus seres queridos. Esta es una buena opción para regalar. Así que, bendiciones para todos y saludos. Hasta el próximo video. Bye. Lo de las fresas. Gracias por ver el video.